Me está lleno de vida, pero si algo pasa, no te hagas el gasto de repente. Camino no se está maravilloso en casa, auto, estudio y más. Extuera te asegura buen entero, pon montante chiquí para la luna. Si man pasa, me cruza como cabezas lleno, y voy a poner mi tensa. ¡Au! ¡Tú me impiri tú sí! Si aquí te pasa, pero esta regla. Extuera, human financiero, paientiero.